Muy buenas tardes, solicito atentamente a la diputada secretaria, proceda a pasar lista y verificar el quórum legal. Buenas tardes, proceda a pasar de asistencia. Diputada Laura Artemisa García Chávez. Presente. Diputada Nalia Tepoel-Ermenta. Presente. Diputada Guadalupeya Mactaja. Presente. Diputada Azucena Rosa Tapia. Presente, diputada. Diputado Miguel Márquez Ríos. Presente, diputada. Diputada Celia Bonaga Ruiz. Diputada Susana del Carmen Tríez Trapiño. Presente. Le informo, presidenta, que contamos con la asistencia de seis. Hay quórum legal para iniciarla. Con la asistencia de seis diputadas y diputado, hay quórum y se abre la sesión del Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales a las 15 horas con 26 minutos. Pido a la diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día y lo ponga en consideración para su aprobación. Com licenciada la orden del día y lo ponga en consideración para su aprobación. Com licenciada la orden del día. Diagonal 019 y diagonal 2024 a través del cual el presidente de la mesa directiva informa que no existen asuntos turnados a este órgano legislativo. Cinco asuntos generales. Se pone en consideración del y las integrantes del Comité el orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, es aprobado. Muchas gracias. Aprobado el orden del día. En el punto tres del orden del día, relativo a la instalación del Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales, conforme lo establecido al artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esta presidencia solicita al y los integrantes de este y las integrantes de este comité se sirvan poner de pie para hacer la instalación. Muchas gracias. El Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales de la 62ª Legislatura se declara legalmente instalado para ejercer funciones durante la presente legislatura. Pueden sentarse. Muchas gracias. En el punto cuatro del orden del día, corresponde a la lectura del oficio DGSL-62-062-019-2024, a través del cual el presidente de la mesa directiva informa que no existen asuntos turnados a este órgano legislativo. No sé dar lectura. Cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza a 25 de septiembre del 2024. Otro asunto turno de la información al órgano legislativo que preside oficio DGSL-62-019-2024, diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales, con fundamento en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el cual se señala que la primera mesa directiva de la legislatura se encuentra obligada a la recepción de la información por parte de la Comisión Permanente, quien deberá turnar la información a los órganos legislativos, órganos de representación y órganos técnicos administrativos, previa instalación de los mismos, para que éstos sean los responsables de analizar y resguardar la información otorgada, y en su caso, dar parte al órgano interno de control del Congreso de las irregularidades detectadas. Al respecto, me permito informarle que no existen asuntos turnados a este órgano legislativo. Aprovecho la ocasión para reiterar la seguridad de mi consideración distinguida. Atentamente, diputado Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, presidente de la mesa directiva. Muchas gracias, secretaria. El punto 5 del orden del día corresponde a asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No ha habido intervenciones y terminado los asuntos del orden del día. Se levanta la sesión, siendo las 15 horas con 30 minutos. Muchas gracias. Tenemos un gran compromiso con tener bien la historia del Congreso. Así es que, no es un comité menor. Haremos un extraordinario trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas. Vamos a hacer este comité uno de los mejores. Claro que sí. La comisión y el comité hace al diputado. Exactamente. Muchas gracias. 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 Gracias.